La naturaleza siempre se abre paso, sea como sea. Hace unos días dejábamos a Daniel y Pablo dudando sobre si podrían atravesar este lugar con el coche. Ha tenido que bajar muchísima agua porque han dicho que habían caído, aquí en las cabeceras de los valles, han caído sobre 120, 130 litros en una tarde, cayeron, vamos, que cayeron el viernes hace dos días y ahora ya ha bajado el caudal bastante, pero ha bajado muchísima agua. Y en gargantas como vemos aquí, tan estrechas, pues recogen agua, acaban en un sitio muy cerrado, hay poco paso y es lo que nos hace todas estas escorrentías. Ha tenido que bajar mucha para llevarse lo que se ha llevado, porque aquí se ha llevado bastante tierra y piedras ha removido de cojones por aquí. Está complicado, nosotros sí que pasamos con este coche, pero si fuese otro tipo de vehículo no se podría pasar. Sin tocar, una maravilla. ¿Y las vacas estarán en peligro con estas lluvias? Esos días tampoco se acercan mucho, como no tienen secas y por ahí, a los ríos y por ahí, no se suelen acercar mucho. Hombre, aquí tienen mucha escapatoria, entonces peligro, peligro. En principio creemos que no habrá habido ningún problema. Por eso vamos hacia ellas, para comprobar que están bien, pero el trayecto cómodo se acaba. Dejaremos el coche y echaremos a andar. Si os vemos a vosotros con palos, es que nos espera una buena caminata. No, hombre, que es una costumbre, no tengas miedo, no tengas miedo. Ahora íbamos a mirar aquí, esta mañana hemos mirado y estaban un poco más bajas y ahora vas a vivir en primicia lo que nos está pasando. Se nos están subiendo, pero nos marcan cuatro GPS justo aquí debajo de la peña nos marca cuatro GPS. Que quede claro que no estábamos hablando de nubes, sino de vacas. Y nos da que nuestros chicos tienen toda la intención de que subamos con ellos por esas laderas. Esas son las cuatro más cerca que tenemos. Ahí también tenemos nuestras, justo encima de estas piedras. Ahora las vemos aquí, encima. Pero, ¿tendremos algún camino fácil para llegar a ellas? Sí, sí, hay una senda que sube aquí enfrente haciendo todo Zetas, que vamos hasta la caseta de Chiniprés y después ya les entraremos de llano por arriba porque ya vamos llaneando hacia ellas. Yo, muy sencillo, no lo veo. A ver, claro, aquí os vamos a decir una cosa sin que os enfadéis. Estaba escuchando a Pablo cuando os explicaba que sí que hay camino. Pues como llevamos mochila, pues vamos a coger la senda. Pero sí que es verdad que si estuviésemos solos seguramente subiríamos de frente porque quitaríamos mucho tiempo. Eso de la mochila. La mochila os quería llamar a vosotros de una manera cariñosa. No sabéis de lo que somos capaces. A pesar de esta emboscada que nos habéis preparado, prometemos llegar hasta arriba. ¡Vamos allá!